A través de las redes sociales, Carolina Jaume reveló que está embarazada. Al instante la foto de su eco paralizó Instagram. Sí, 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 sí. La verdad es que yo la tuve oculta porque tuve una pérdida recientemente. Estaba pasando por muchos problemas para concebir. Entonces, yo dije no quiero mantenerlo para mí. Hace poco estuve ingresada en el hospital. Ha sido muy difícil este embarazo hasta que por fin ya me dijeron ya te puedes parar, poner tus tacos. Y yo creo que ya era hora de anunciarlo, ¿no? No era algo que se escondía ni se decía... No, no quiero decirlo. No era porque... Ay, me estoy haciendo ridícula. Era porque realmente no quería ilusionar a todo el mundo con la noticia. Y por lo visto ilusionó a muchas más personas, ¿no? Y sobre todo a mí. Yo todavía estoy asustada, te cuento, porque he sufrido muchísimo este embarazo de la pérdida. Estuve en la clínica. Me prepararon para lo peor. Pero finalmente mi hijo, como le dije en la publicación, se aferró a la vida. Y eso para nosotros es muy importante. Ahorita solo a cuidarlo. Claro. ¿Cuántos meses tienes? Serían tres meses y unas dos semenitas más. Tres meses y medio, sí, exactamente, sí. ¿Ya sabes qué es? No, o sea, todo el mundo dice, especulan y dicen, ay, es varoncito. Pero todavía el doctor propiamente dice que no nos confirma porque todavía tienes que tener 16, 17, 18 semanas para que te lo confirme y todavía no llego a ese tiempo. Yo creo que la próxima semana ya vamos a ir a ver qué onda. Yo quiero un varón. Alan quiere niña, entonces hay que ver qué gana. Cuando se casó, ya se le notaba la pancita. Y desde entonces, la prensa sospechaba la buena noticia. En esta semana, se sabrá el sexo del bebé. Viví en el oriente y muchas veces allá, aparte de las costumbres, tocar el vientre a la mujer embarazada y sentir las vibraciones cósmicas. Creo que es niño. ¿De verdad es niño? Si es niño, le pongo cuyo. Para Alan Seger, esposo de la Cris, la Dulce Espera, los une aún más como pareja. Tuvo que hacer un tratamiento, incluso tuvo un par de pérdidas que incluso una, estuvo incluso varios días hospitalizada. Pero obviamente lo manejamos con reserva y no quisimos dar la noticia muy apresuradamente hasta no estar seguros de que el bebé estaba bien y que el embarazo estaba todo normal. ¿Quiere ser niñita? A mí me da igual. A mí me da igual. Si es niña o es varoncito, a mí me da igual. ¿Ya pensamos los nombres? Sí hemos pensado nombres. Si sería niña, ¿cómo se llamaría? Carolina, Milena. Si es niña, a mí me gustaría. Si es niña, yo pongo el nombre. Si es niño, ella lo pone. Si es niña, sería Ivana. Y si es niño, Alonso. Carolina está emocionada y agradecida con la vida. Y que todo siga bien. Yo les pido, recen por mí y por mi bebé y que todo siga como hasta ahora. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.